Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a dar algunos detalles en relación a Federico Girotti. ¿Por qué? Porque Marcelo Gallardo, ayer en conferencia de prensa, confirmó que el delantero juvenil de River va a estar entre los 11 que disputarán el partido que finalmente se jugará mañana entre River e Independiente Santa Fe en el estadio La Nueva Olla de Paraguay. Recordemos que el compromiso fue suspendido, se iba a disputar hoy miércoles de la 21 y finalmente se atrasó un día por todos los problemas sociales que hay en Colombia. Finalmente Girotti va a tener la oportunidad de jugar desde el arranque después de aquel partido contra Atlético Tucumán. Vamos a dar los motivos por los cuales Gallardo decide finalmente poner a Girotti desde el inicio y además cuáles son las posibilidades para que el delantero rinda y cómo le ha ido dentro del campo de juego desde que ha debutado en River. ¡Empecemos! Bueno, lo primero que hay que decir es que la ausencia de Borré en la lista de concentrados ya, inclusive antes de que Marcelo Gallardo diera la conferencia de prensa y confirmara a Girotti como titular, ya la no presencia de Borré hacía intuir que el delantero juvenil de River iba a estar desde el arranque contra Independiente Santa Fe. Esto solo había sucedido en el partido entre Atlético Tucumán por los 16 agos de final de la Copa Argentina, partido en el que el millonario ganó 2 a 1 justamente con dos goles de Federico Girotti y en ese partido no es que Borré no estuvo, sino que ingresó desde el banco de suplentes. Hasta el momento Borré y Girotti solo coincidieron dentro del campo de juego cuando el centro delantero ingresó desde el banco por otro de los atacantes, no por el colombiano. De hecho, Borré fue asistidor de Girotti en dos tantos del juvenil. El primero de ellos contra Central Córdoba, quinto gol de aquel partido, cerró la goleada 5 a 0, Girotti contra el conjunto santiagueño y también el tanto contra San Lorenzo, que si bien no es una asistencia directa, porque la realidad es que Donati termina interceptando el pase de Borré, este pega en el palo y Girotti la mete de rebote, Borré estaba posicionado más como extremo jugando como pasador y Girotti más dentro del área como centro delantero, que es la posición que estaba ocupando Borré hasta que el juvenil de River ingresó desde el banco. Girotti lleva apenas 294 minutos jugados, divididos en 16 partidos en este semestre, de los cuales solamente en uno fue titular, en el mencionado anteriormente, ante Atletico Tucumán, frente a Independiente de Santa Fe, será su segundo compromiso en este semestre, repito, porque en el anterior sí jugó un par de compromisos desde el arranque. Lleva 5 goles contra defensores de pronunciamiento, 32 agos de final de la Copa Argentina, los dos contra Atletico Tucumán por los 16 agos de la Copa Argentina, lo que lo convierte en el goleador hasta el momento del millonario en esta competencia y también marcó los dos mencionados anteriormente, en la boleada 5-0 ante Central Córdoba y en la derrota 2-1 ante San Lorenzo por el momento, y si bien si hacemos la división directa por la cantidad de partidos parecería que es poco la cantidad de goles que lleva, porque 5 goles en 16 partidos es un gol cada 3 partidos, la realidad es que si lo hacemos por minuto jugados, Girotti lleva aproximadamente un gol cada 58 minutos. Un promedio increíble para un jugador que obviamente es claramente suplente Vamos a repasar ahora dos declaraciones que hizo el muñeco en su última conferencia de prensa en relación a las oportunidades que tiene el delantero y a su compatibilidad con el atacante colombiano que es hoy por hoy el titular que elige Marcelo Gallardo para formar el once inicial de Rier, por lo menos habitualmente. La primera declaración, Borré y Girotti pueden jugar juntos, pero en momentos puntuales de algún partido. No son jugadores que puedan convivir todo el tiempo juntos porque tienen características parecidas. A ambos les gusta el centro del área y además porque considero que Federico tiene un tiempo de aprendizaje por delante. A Gallardo lo primero que hay que decir, teniendo en cuenta esta declaración, que no le convence sacar a Borré del área más allá de que yo he visto, y esto sí es una opinión mía, que por momento Borré puede jugar de asistidor, no totalmente como segundo punta, pero sí tirarse a los costados como quizás anteriormente lo hacía Prato, que tampoco era nueve de área pero jugaba un poco más retrasado. Obviamente esta discusión no tendría sentido si Matías Suárez estuviera disponible, porque ahí sí, no queda otra que elegir a uno de los dos, a Borré o a Girotti, porque a Suárez es imposible sacarlo porque tienes características totalmente distintas a los otros dos. Yo estoy de acuerdo que Borré y Girotti son parecidos en algún sentido, pero creo por ejemplo que Borré te da algunas cosas como es la presión sostenida en todo momento y es un jugador mucho más físico, mientras que Girotti te da la oportunidad quizás de atacar de otra manera, porque podés tirar centros un poco más elevados que al colombiano le costaría bastante conectar porque la mayoría de los centrales de los otros equipos son altos, en cambio Girotti por su altura y también por su fuerza podría tener más ocasiones de gol en ese sentido. Otra declaración de Gallardo, muchas veces desde afuera hay mucha ansiedad, pero Girotti es un chico con mucho futuro y proyección. Como todo chico no hay que darle toda la responsabilidad de entrada y que tenga que asumir un rol importante, hay que estar tranquilos. Girotti tiene 22 años recién cumplidos, los cumplió el 9 de abril, es categoría 1999, en River, teniendo en cuenta toda su estadía en la primera división, lleva un total de 27 partidos con 7 goles, además de los 5 que mencionamos anteriormente convertidos en este semestre, le marcó un gol a Body Cruz por la tercera fecha de la fase de clasificación de la Copa Diego Maradona en el triunfo del millonario 1-0 en Mendoza, ese fue su primer gol en primera división, y también tuvo la suerte de marcar en un superclásico, en el 2-2 de este año, por la cuarta jornada de la fase campeonato de la Copa Diego Maradona, en lo que fue no solamente un gol para que River empatara en el encuentro, sino que fue el primer tanto oficial de River en este 2021. Bueno, ahora y si bien el partido, o mejor dicho, cómo puede llegar a formar River contra Independiente Santa Fe, lo voy a analizar en la previa, que seguramente la estaré subiendo el jueves por el mediodía, vamos ahora a tratar de ver cómo formó River cuando Girotti por lo menos estuvo desde el arranque. En el partido contra Atlético Tucumán, que River venció por 2-1, Girotti compartió delantera con Julián Álvarez y con Lucas Beltrán, el primero de los que mencioné se movió por izquierda, mientras que el segundo hizo lo propio por derecha, formando un ataque totalmente con juveniles del club. Los goles en aquel compromiso Girotti los marcó definitivamente como centro delantero, con esos centros por abajo que tiran los laterales de River, en el primero de ellos fue Angileri a los 12 minutos, mientras que el segundo fue Montiel a los 21. Hay que tener en cuenta que el lateral izquierdo no viajó a Colombia, por lo que es imposible repetir el primer gol, mientras que el lateral derecho, que es Montiel, viajó, pero existen muchísimas chances de que descanse y forme parte del banco de los suplentes, y el lateral derecho titular sea Alex Vigo, por lo que los que asistan a Girotti en caso de que esté el estoque marcar, tendrán que ser otros compañeros. El trío de ataque en aquel partido, conformado por los jugadores de las divisiones inferiores, duró 75 minutos. Gallardo los hizo jugar básicamente todo el partido, y en el primer tiempo tuvieron un buen rendimiento, pero en el segundo el nivel de los tres cayó, tanto así que Gallardo decidió reemplazar a dos de los tres. Álvarez salió por Borré, ahí fue lo contrario a lo que sucede habitualmente, que es que Girotti ingresa desde el banco por un delantero que no es Borré y pasa el colombiano a jugar un poco de extremo. Esta vez era Girotti titular, y Borré ingresó desde el banco, mientras que Zucculini entró por ventrán, por lo que Rier pasó de jugar 4-3-3 a un 4-4-2, y ese 2, los dos atacantes, fueron Borré y Girotti en los últimos 15-20 minutos de aquel compromiso. Hasta este momento, ese partido ante el conjunto Tumano fue el único que Federico Girotti completó los 90 minutos desde el arranque hasta la finalización del partido. Creo yo que contra Independiente de Santa Fe seguramente repita, porque el muñeco no llegó a Borré, porque el único suplente es Fontana, y creo que Gallardo hoy por ahí lo tiene muy atrás en la consideración, y además porque hay que darle un poco de confianza al pibe, teniendo en cuenta que seguramente contra el dos sigue vuelva a jugar titular el delantero colombiano. Bueno, para cerrar y dar mi opinión, me parece, y esto lo vengo diciendo desde que Matías Suárez no está disponible, que ya creo que va un poco más de un mes, que yo creo que Girotti debe tener más minutos dentro de la cancha, y que no siempre el que tiene que salir es Borré. Me parece que Gallardo debería darle por lo menos media hora por partido al delantero juvenil, y también dejar a Borré dentro de la cancha, porque está bien que, por ejemplo, contra Anfield, Borré tenía que salir, y no Álvarez, en mi opinión, porque Álvarez había jugado bien. Pero en los anteriores compromisos, no estaba mal si quería sacar a Julián Álvarez, y dejar a Borré con Girotti bastante minutos, porque además está claro que Borré y Girotti son dos delanteros que tienen gol, por lo que vas a tener más chances de convertir si los dos están en la cancha. También, y como dije durante el video, en el caso de que esté Suárez, eso es un poco más complicado, pero en el momento en el que el Cordobés ya no estaría disponible, creo que Gallardo debió haber aprovechado un poco más, porque yo no estoy pidiendo a Girotti como titular, estoy pidiendo simplemente que tenga más minutos, y no que salga Borré más allá de su rendimiento, porque cuando el colombiano la vuelva a meter, sabemos que va a ser muy importante para el equipo, ojalá que contra Independiente de Santa Fe, Girotti aproveche su oportunidad, y a partir de ahí pueda tener más regularidad en el once de titular. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!